En Final Boss Project ya hemos podido jugar al Early Access de Hades 2 y ahora en 5 o 6 minutitos te cuento las mejores cosas que tiene y por qué se va a convertir en uno de los grandes títulos de este 2024. Con todo esto, empecemos. El Early Access de Hades 2 abarca aproximadamente entre el 50 y el 75% de la duración total del juego. En esta ocasión manejamos a Melione, hermana de Zagreo, que tiene que rescatar a Hades y a Zagreo que han sido capturados por Cronos. Melione es un personaje con muchísima personalidad pero donde más destaca es por la aportación de que no tiene tanta vida pero puede usar ataques mágicos y eso se va a notar en la jugabilidad. Lo primero que tienes que saber es que en Hades 2 hay un caldero que nos permite tener mejoras permanentes a lo largo del juego. Dichas mejoras se consiguen crafteando materiales en cada una de las runs y para conseguir estos materiales necesitamos un pico, una pala, una tablilla y una caña de pescar. El problema que tiene Hades 2 es que en cada run solo podemos llevar una herramienta, lo que hace que las posibilidades de adquirir toda clase de materiales se vean reducidas. Sí que es verdad que con una mejora permanente podemos cambiar de herramienta entre fase y fase, que por cierto hay un total de 4. El sistema de entregar regalos funciona igual que en el primer Hades y estos nos sirven aparte de para mejorar las relaciones que tenemos con los personajes sino también para que nos den unos anillos, que hay tantos como letras tiene el abecedario y cada uno tiene sus bonificaciones correspondientes, desde resurrecciones a comenzar una run con muchas más monedas o que tengas unos ataques críticos mucho mayores. Por último decir que en el lobby también podremos tener tierras en las cuales plantar semillas y así también tener la posibilidad de obtener materiales con el paso de las runs, ya que esas plantas van a crecer y las puedes usar, como os digo, en el caldero para obtener mejoras permanentes. La siguiente parte importante son las cartas arcanas, ya que creo que es la principal innovación de jugabilidad que tiene Hades 2. Si no eres capaz de seleccionar las cartas arcanas correctas, que por cierto se consiguen con cenizas, que éstas se consiguen en algunas salas de cada fase durante nuestra run, estas cartas arcanas nos permiten desde aumentar los críticos hasta conseguir una resurrección o que, por ejemplo, nuestros ataques normales o nuestros ataques omega hagan mucho más daño. Y aquí es donde viene otra implementación muy grande que hay en este Hades 2. Melione puede utilizar ataques normales y ataques cargados. Estos últimos son denominados omega y los podemos utilizar tanto con el cuadrado como con el triángulo. Además de todo eso, Melione puede utilizar el poder del tiempo creando un área de efecto a su alrededor que cuando los enemigos entran en ella ven reducida su velocidad. Evidentemente, esta área de efecto también tiene su ataque omega especial. Por último, decir que Melione tiene menos vida que Zagreo, pero lo compensa con un apartado mágico que además, debido a uno de los dioses nuevos que aparece en el juego, que es Selen, podemos ejecutar poderosos ataques finales devastadores, que van desde poder invocar al último monstruo eliminado, a poderosos ataques viscerales muy potentes, o incluso poder tener tres pociones extra por fase. En total hay aproximadamente unas ocho o diez habilidades que nos puede proporcionar Selen. Y como os digo, son totalmente necesarias y sobre todo en la última fase, cuando nos enfrentamos con Cronos, ya que este nos puede hacer ataques insta-kill y vamos a necesitar el RNG de nuestro lado, pero no solo eso, sino también ser bastante mañoso. Decir que en este Hades 2 hay cinco armas, que son el bastón de la bruja, las espadas hermanas, las llamas umbrales, el hacha de piedra lunar y el cráneo argento. Estas armas van desde ataque a corta distancia y hay algunas que mezclan la corta distancia con la larga distancia. Sí que es verdad que Melione es un personaje que va a funcionar mejor en la larga distancia, en tanto que la magia juega un componente esencial en el gameplay. En este juego, aparte de tener diseños renovados de alguno de los dioses, te vas a encontrar toda clase de dioses en cada run. Por cada sala superada podremos obtener una bonificación, que estas bonificaciones se suman al ataque pasivo de Melione, el ataque normal, el ataque potenciado y el esquive, entre muchas otras. Pero como os digo, es importante obtener las bonificaciones de la manera correcta, en tanto que así podrás subgradear dichas bonificaciones con un sistema de rarezas que está muy bien implementado, en tanto que empezarás con bonificaciones normales y puedes conseguir hasta bonificaciones legendarias. Y como os digo, en Hades 2 la elección de habilidades así como la elección de cartas arcanas dictamina en cómo vas a jugar una run, lo que hace que tú como jugador sientas que tienes realmente el control sobre tu partida y que si fracasas es culpa tuya. Y eso creo que ha mejorado mucho la jugabilidad respecto al primer Hades. Por último, quiero hacer mención especial a la duración. La duración de este Hades 2, la historia va entre 10 a 20 horas, pero todo el contenido secundario se puede alargar fácilmente hasta las 50 horas. Y teniendo en cuenta que hemos visto aproximadamente un 75% del total del juego, el juego fácilmente podrá llegar a las 40 horas en su versión final. Con todo, la nota que le damos en Final Boss Project es de un 9,5 sobre 10, ya que creemos que es mucho mejor que el primer Hades, tenemos muchísimo más control sobre la jugabilidad y sobre los impactos y bonificaciones que tenemos en cada partida, y evidentemente las cuatro fases que ofrece el juego más una quinta que está por llegar y los bosses que nos vamos a encontrar en cada una de estas fases son tremendamente difíciles. Por tanto, es importante que des lo mejor de ti como jugador. Lo bueno es que esta vez puedes usar el modo Dios, que te permite obtener mejoras de resistencia de daño hasta un porcentaje total de un 80%, lo que hace que con cada run sumes un 2% adicional y cada vez los enemigos te hagan menos daño. Pero si lo juegas tal y como los desarrolladores quieren que lo juegues, es un juego difícil que te puedo asegurar que 20 horas te va a durar segurísimo. En definitiva, Hades 2 es el primo zumusol del primer Hades, ya que ofrece un montón de referencias respecto al primer juego. Ambos juegos están entrelazados, el juego ofrece un montón de mecánicas nuevas, y los cuatro escenarios que ofrece el juego, en especial el tercero, harán que tú como jugador tengas que sacar el Dios que llevas dentro. Ya que si tengo que resumir Hades en dos palabras, es más y mejor.